Los Galantes Resulté muy fácil, pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo, a sufrir Como le digo al corazón, que no olvides Inténtetalo tú, ahora sí puedes sacarla de tu vida A ver si no desolvidar es todo mío Porque yo no puedo Inténtalo tú Yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad Como yo le pido Inténtalo tú Inténtalo tú Lo que yo Tudor Los Clásicos Tudor Tudor Si puedes olvidarme, hazme tú Porque yo sé que nunca lo voy a hacer Pérdete para mí es perder mi luz Porque siento que siempre te amaré Me compararás ¿Por qué me reemplaces? Si vas a amanecer ¿Por qué me cambiaste? Y sé que no podrás jamás olvidarme Te equivocaste en el corazón No sé, no sé Inténtalo tú A ver si puedes sacarla A ver si puedes sacarla de tu vida A ver si no desolvidar es todo mío Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí Acostumbrarme a la soledad Como yo le pido Inténtalo tú Inténtalo tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!